James Cameron habla de Avatar, Star Trek sin director y película de Dragon Ball. ¡Bienvenidos a J Televisión! Pasó lo impensable. J.J. Abrams abandonó Star Trek para hacer Star Wars Episodio 7, cosa que yo desde luego no esperaba, yo por eso lo descarté de los primeros. Y entonces tuvieron que buscar a otro director. Roberto Orsi fue elegido el nuevo director y durante un tiempo todo dio bien hasta ahora, que de repente se ha retirado él también del proyecto y tampoco va a dirigir la película. Así que ahora Star Trek no tiene director. Se piensa que Edgar Wright podría ser el nuevo director encargado de Star Trek 3, teniendo en cuenta que dejó el proyecto de Ant-Man a medias, pues ahora tiene tiempo para hacer cualquier otra película. Pero eso no significa que él vaya a ser el director, aunque teniendo en cuenta la prisa que tienen por estrenar esta película para que coincida con el 50 aniversario de Star Trek, tendrán que elegirlo rápido. Chris Pratt está en negociaciones para salir en la película de Los Siete Magníficos, el remake que preparan ahora nuevo de la película del oeste, aunque ya la de Los Siete Magníficos era un poco copia de Los Siete Samuráis. De momento el que ya está confirmado en el reparto es Denzel Washington. De todos modos Chris Pratt está bastante ocupado ahora, ya que aparte de estar en Guardianes de la Galaxia 2, también saldrá en la adaptación del cómic Kabou Ninja Viking. Oscar Isaac, que será Apocalipsis en X-Men, ya ha declarado algo de este personaje al que va a interpretar. Lo que ha dicho es, en nuestras primeras conversaciones hablamos mucho sobre el punto de vista de Apocalipsis y sus intenciones. Como ya ha hecho con sus anteriores películas, creo que Bryan Singer persigue algo más interesante que los aspectos arquetípicos de los personajes, que funcionan muy bien en el cómic, pero no tanto en la película. Aquí creo que es necesario humanizar al personaje porque, al fin y al cabo, se trata de una historia de sobre humanos. Así que de momento no nos revelan nada, nada, nada. Tenemos que esperar a que nos digan algo más que están trabajando en ello. Póster de Cenicienta. Aquí tenemos a Lada Madrina, interpretada por Elena Bohan Carter. Es curioso porque ella normalmente con las películas de Tim Burton siempre ha ido de Gótica y ahora la vemos aquí súper de blanco. Es completamente lo contrario a lo que nos podríamos haber imaginado. James Cameron y los actores de Avatar han declarado unas cuantas cosillas, unas cuantas pistillas de lo que podemos esperar de sus grandes nuevas películas que cautivarán al mundo dentro de unos años. James Cameron me ha comentado que será una especie de viaje espiritual, pero aún no tengo el guión. Bueno, Avatar nos llegó unos cuatro años, pero ahora esperamos acelerar un poco el proceso porque las herramientas gráficas y el software han mejorado mucho. La segunda, la tercera y la cuarta se rodarán a la vez. Ahora nos encontramos diseñando criaturas, paisajes y personajes que aparecerán en las tres películas. Deberíamos terminar los guiones en las próximas seis semanas. Creo que va a ser espectacular. Habrá nuevos mundos, nuevos hábitats, nuevas culturas. El concepto de los humanos intentando dominar la naturaleza y los navis formando parte de ellas será el mismo, pero lo exploraremos desde otras perspectivas. Creo que las películas deberían rodarse en 3D, aunque la proyección debería ser mejor y más brillante. Quiero que los espectadores vean en los cines lo que yo veo perfectamente calibrado en mi sala de proyecciones, y ahora es algo que no está pasando. Formatos más amplios. Me encantaría que las pantallas se volvieran más grandes. Según dicen los encargados de la nueva película de Viernes 13, que será la número 13, no será una continuación del remake que se hizo, ni será un nuevo reboot, sino una historia diferente. También recordemos que se está haciendo también una serie de Viernes 13, aunque me imagino que no guardarán ninguna relación la serie con la película. Al parecer, Kari Fukunaga se encargará de la nueva película The It, de Stephen King, aunque lleva muchos años intentando hacerse esta película, pero parece que esta vez sí que va a estar en marcha. Según lo que dice él es, la idea es comenzar los preparatismos oficiales en marzo, de cara a rodar en verano. A Kari le gusta desarrollar todo por un tiempo, y hemos estado con esto unos 3 o 4 años, así que estamos muy contentos de que él se quede con ella. Lo más importante es que Stephen King nos ha dado su bendición. No queríamos hacer esto a menos que él sintiese que era el camino correcto a seguir. Y cuando le enviamos el guión, la respuesta que Kari trajo fue, vaya con Dios, por favor. Esa es la versión que el estudio debe hacer. Así que fue realmente gratificante. La idea que tienen es hacer esta película en dos partes, es decir, dos películas, tal y como pasaba en la serie, que también estaba dividida en dos partes. Toho dio un largo descanso a Godzilla después de Final Wars. Durante 12 años no ha tenido nada a Godzilla hasta ahora, aparte de la película americana. Y ahora ya es el momento de que vuelva a Godzilla. Es muy buen momento tras el éxito de la versión estadounidense de este año. Si no es ahora, ¿cuándo? La licencia que tenemos con Legendary no tiene ninguna restricción que nos impidan hacer nuevas versiones domésticas. Así que aparte de la versión americana que podremos ver en 2018, en 2016 se estrenará otra versión japonesa de Godzilla. Evidentemente con mucho menos presupuesto que estas versiones americanas que son gigantescas, pero que también promete ser bastante mejor que esas antiguas pelis en las que veíamos al muñeco moverse por ahí. Dragon Ball acaba de cumplir 30 años y para celebrarlo, nueva película de Dragon Ball. Esta vez Freezer vuelve, la resurrección de F, se llama la película. Y te hará como dice a Freezer con una nueva forma que no hemos visto antes. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y eso es todo amigos.